Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Compartimos una nota realizada al Intendente Municipal por el conductor de tiempo dozonal, Félix Cuesta. Bueno, buenos días. Bueno, todos los temas que llevamos adelante en la apertura. Bueno, es todo el plan de obras que se va a ejecutar en Maipú. Enlazarnos a Santo Domingo. Obviamente que, bueno, estoy bien acompañado con todo lo que presenta provincia, con el fin y hábitat de nación. Así que, bueno, muy contento por todo lo que se le contó a la ciudadanía y, obviamente, a todo el consejo de todas las obras que van a venir para Maipú. ¿Cuáles son dentro del presupuesto los principales tópicos que se abordan? Vamos a tener, bueno, ya se está trabajando, vamos a estar haciendo más o menos 6.000 metros de cortoculeta. Vamos a estar agregando a Maipú 600 luminarias LED. Vamos a estar haciendo un nido, que es un centro cultural. Vamos a estar haciendo la sede del barrio de Gran, un CAPS, como se le llama aquí. Se le va a estar, vamos a estar arreglando todo lo que es el polideportivo, que es donde van tanta cantidad de jóvenes y donde se le va a poner también una cancha de césped sintético para el hockey, bueno, para todas las actividades. Después, en todo lo que es hábitat, va a haber una gran mejora en todas las plazas, tanto en Maipú, las armas y el Santo Domingo, ya sea luminarias, ya sea en todo lo que es la cuestión de arbolado, todo lo que es bancos, cestos y, bueno, en todo lo que es la cuestión de juegos. Así que vienen grandes proyectos para todo lo que es Maipú y, bueno, las armas y el Santo Domingo. ¿La relación con el sindicato de empleados de la municipalidad? Muy buena relación. Nosotros le doy dos charlas en el mes de marzo, donde, bueno, acordamos paritarias, desde un 10% para el 10 de marzo y un 10% en el mes de julio, donde en el mes de julio nos volveremos a juntar para ver a ver cómo está la cuestión de la inflación. Obviamente, en muy buenos términos, realmente, desde el primer día que yo asumí como intendente, hemos tenido muy buena relación con el gremio y con toda su gente. ¿La atención de la salud? No, por ahora todo muy bien, realmente trabajando fuertemente por el tiempo en eso, porque, como sabemos, el hospital es un lugar que está dentro de los 365 días, las 24 horas, y, bueno, está por ahora todo normalizado, normalmente se lleva para adelante y, bueno, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud para, bueno, algunas cuestiones que le está faltando al hospital para rápidamente poderlas, bueno, poderlas traer a Maipú. El intendente se reúne con funcionarios de La Plata por el tema Camino Labardé. Sí, el día miércoles tenemos una reunión a las 14 horas con el intendente de Guido, con Quique Lugué, a nivel Lugué, vamos a tener una reunión con el Ministro de Infraestructura, bueno, obviamente, para este proyecto que está en la grab, por tanto, por los vecinos de Guido y de Maipú, obviamente, Guido, en sentido de la gestión de la orden, y, obviamente, hay mucha gente de Maipú que, obviamente, está esperando que este proyecto se lleve adelante. Obviamente, vamos a ir los dos, planteando como una gestión tanto de Maipú como de Guido para llevarlo para adelante y que se empiece a ejecutar rápidamente. ¿Ha sido incluida en el presupuesto provincial la obra? Sí, hay una parte que ha sido incluida, obviamente, que lo que vamos a ir a plantear con el intendente de Quique Lugué, es la inauguración del fondo, obviamente, porque lo que se designó en el presupuesto es poco y necesitamos una sola cantidad para toda esta gran obra, que son más o menos entre 14 y 15 kilómetros, que es lo que está faltando. Intendente, ¿tanto provincia como nación cumplen con los compromisos tomados para el envío de fondos? Sí, la verdad que hasta ahora ha cumplido, como se viene planteando, tanto el FIM, que es el Fondo de Infraestructura Provincial, y como Habitat, que realmente empezamos a, una vez que empiezan a bajar los fondos, realmente, todos los meses se van haciendo todo lo que son las presentaciones y vienen entregando, en este tiempo, forman todos los fondos. Gracias. Lleva a Maipú donde quiera que estés, te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet, www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5, 6 y 7 de mayo en el predio de La Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Hábitat. Gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes. Hábitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes. Hábitat. Módulo Verde. Gestión Matías Rapalini. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017. Una nueva edición del exitoso ciclo que nos brindará un año lleno de música y arte con ocho galas inolvidables. 22 de abril, Malosetti y Esteves. 6 de mayo, Alejandro Brites. 10 de junio, Guillermo Fernández. 10 de junio, Guillermo Fernández. Que si mi patria es mi padre, también mi patria sos vos. Somos industria argentina. No hay lugar a discusión. 8 de julio, Gabriela Pochinki. 19 de agosto, Ángela Irene. 23 de septiembre, Coti. Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.